Y con cariño para ti, somos la familia Chambiatol. En la sierra de mi Perú, un pueblo hermoso encontrarás, con su majestuoso y lucar, y sus paisajes te asombrarás. Yo te invito a visitar, en su fiesta de carnaval, el primer parque nacional, su belleza es sin igual. Así es Cútero, así es mi pueblo, símbolo de amor y paz. Así es Cútero, así es mi tierra, el majestuoso y lucar. En sus salvazos disfrutarás, el aguardiente va a calentar, la banda típica tocará, las melodías de mi ciudad. Yo te invito a visitar, en su fiesta de carnaval, el primer parque nacional, su belleza es sin igual. Así es Cútero, así es mi pueblo, símbolo de amor y paz. Así es Cútero, así es Cútero, así es mi pueblo, símbolo de amor y paz. Así es Cútero, así es Cútero, así es mi pueblo, símbolo de amor y paz. Así es Cútero, así es Cútero, así es mi tierra, el majestuoso y lucar.